Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo de Drakensand Bueno, como veis he vuelto a cambiar un poco el plano Porque en el último vídeo, en el de Volve, me vi que... Bueno, pues desde donde tenía la cámara se veía el ventilador y una... Bueno, pues tampoco tenía mucha gracia En el sentido de que realmente lo que me gusta que se vea Es todo el tema de las librerías y todo eso, ¿vale? Que de hecho falta una todavía en la habitación Pero que la tengo en otra porque no cabían ya más aquí Porque tengo dos armarios y no podía meter más Si hubiera podido, hubiera metido otra más Y bueno, pues el caso es que nada Que quería echar una partidita de estas en condiciones Y me he dado cuenta a partir del tema del directo que hicimos el otro día Que me estoy volviendo un poco más exigente a la hora de grabar los vídeos O sea, digamos que yo siempre grabo los vídeos, ¿no? Y lo grabo un poco, pues, por gusto y tal Pero digamos que ahora, aparte de grabarlo por gusto Estoy un poco como más pendiente de lo que estaba antes Del contenido que estoy ofreciendo y de cómo lo estoy haciendo Eh... me está escribiendo por aquí Hola, dae, soy Iván, me meto con mi maga, ¿ok? Eh... vale, perfecto Lo que pasa es que ahora mismo no tengo intención de ir con nadie Eh... voy a comentárselo Vale, eh... para que lo sepa que estoy grabando Y evidentemente, pues, no puedo ir con nadie ahora mismo Me resultaría un poco... un poco raro Entonces, eh... lo que os decía Me he dado cuenta a partir del... del directo Joderse, tío, de putísima madre Y... y me he dado cuenta que... que bueno, pues Voy exigiendo un poquito más a lo que es el contenido del vídeo Eh... que luego después a lo mejor en realidad me sale un... un cagarro, ¿no? Y... y yo que sé Pero por lo menos me exijo más en cuanto a cómo estoy yo con respecto al vídeo, ¿no? O sea, lo que es mi actitud Y de hecho... bueno, pues lo he notado bastante Porque he tenido que empezar a grabar dos veces este... este vídeo Espero que... que esta sea ya la buena Porque no me ha gustado directamente como empezaba Y ha sido como... uff, madre mía O sea, podía... podía haberlo pensado mejor Podía haber hecho otra cosa Podía no sé qué Total, que me he empezado a exigir yo a mí mismo Me he empezado a rayar Y... y... joder, que de pronto digo Hostia, que llevo perdida media hora Y no he empezado a grabar todavía, lo tonto Nada más que mirando cosas y tal Eh... se acababa de terminar el... el evento Ya de... del... bueno, pues el... el evento del quinto aniversario Ha terminado hace escasos tres minutos, más o menos Y... bueno, pues tenía... tenía ganas de... de grabar realmente Porque, de hecho, otra vez se me ha vuelto a pasarlo el tema de... del bono de los cinco días Porque soy imbécil directamente, o sea, no puedo decir otra cosa Soy imbécil y se me ha pasado el bono Porque tenía... estoy cogiendo otra vez lo... ahora os explico, ¿vale? Yo mientras tanto voy cogiendo cosas y ahora os explico cuál es la idea El caso es que... que bueno, pues se... se me ha vuelto a ir el bono Porque, como os dije, pues estamos de fiestas aquí en Ciudad Real Y... aunque no es que esté exactamente en... en la feria Porque... porque no, realmente he ido un par de días Pero sí que es cierto que... que está todo como más paralizado en Ciudad Real Y... y bueno, pues me estoy moviendo a otras cosas De hecho, el otro día estuve en lo de la... en lo del tema de este ilustradero Es que os dije que... que me iba a acercar Y que la verdad que estuvo súper chulo Estoy preparando el vídeo Lo que pasa que es un vídeo que requiere un poquito más de trabajo del que yo esperaba Y bueno, pues estoy... estoy con ello montándolo Y esto, bueno, pues... aunque no es exactamente un... un vídeo explicativo ni nada por el estilo ¡Ah! Que no quiero morir Not today Not today Venga, largaos, largaos ¡No! ¡Me cago en la...! Vale, bueno ¡Ay! Solamente necesitaba una puñetera bola de vida ¡Joder! Bueno El caso... ¡Toma lag! ¡Me encanta! ¡Gracias! Ha hecho el telepora al mismo sitio Porque le ha salido de ahí mismo Vale, gracias Bueno, pues eso El caso es que... Que... Pues he empezado el vídeo Y... y de pronto me he dado cuenta que digo ¡Joder! Es que... quiero más de este vídeo O sea... Chorradas que me dan por pensar, ¿vale? Porque luego después en realidad a lo mejor me sale un vídeo... Un vídeo de mierda directamente No... no... no tiene más O sea... es bastante probable De hecho, pero... pero bueno Por lo menos mi nivel de exigencia Que lo sepáis que... que está ahí, ¿eh? O sea, que yo por lo menos a mí mismo me... Me estoy pidiendo que los vídeos salgan cada vez mejor Y sobre todo porque... Habéis hecho que crezca el canal una... una barbaridad O sea... pero una barbaridad Y... y joder... Eh... también he estado conociendo un montonazo de... De gente nueva Y... a través de las redes y todo eso Y... y yo que sé Pues eh... digamos que me ha entrado un... Un sentimiento como de responsabilidad Que no... que no tenía antes quizás Y... y lo veo... lo veo bonito O sea, lo veo bonito realmente porque me ha gustado mucho Y de hecho me ha despertado en mi corazón Un montonazo de ideas Y... y las estoy intentando llevar a cabo De hecho con todos los temas estos que estamos a... Eh... bueno Que estamos o que estoy, ¿vale? Porque realmente soy yo el que... el que estoy yendo a... A todos los rollos estos Eh... venga, a ver Vamos a meter ahí los deseos Porque si no me va a estar escribiendo todo el rato Y... y bueno Pues sí que realmente Es un vídeo de charla Tampoco... tampoco tiene más Y... y bueno Pues el caso es ese que... Eh... que digamos que como que se me ha despertado ese... Ese espíritu Y... y bueno pues eh... Con todo lo... el tema de... de los eventos Y todas las cosas que estoy viendo ahora en verano Que... joder Me pican mucho las narices en esta habitación Eh... bueno no es en la habitación Es en general O sea... últimamente Tengo como una alergia ahí o algo No sé... es una cosa un poco rara Y... y os aseguro que... que no son drogas Ni nada por decirlo porque no me van O sea... de hecho las odio Pero bueno El caso es que... que nada Pues eh... estoy ahí Intentando llevar Eh... todo el tema Con los eventos Que he estado viendo Etcétera Grabándolos Etcétera Y... y bueno pues Están saliendo cosas muy chulas Estoy muy contento además con ello Porque estoy realmente muy contento De... de ver como... Como poco a poco ha ido creciendo todo Eh... y de como... Eh... digamos de un canal Que... que empezó un poco de... De cachondeo Eh... pues como ha ido creciendo Y como se han podido ir haciendo cosas Eh... pues... Yo que sé Como que... Me ha entrado ese sentimiento de responsabilidad Y... joder... pues me parece bonito Y entonces esto Pues lo que hace es que Al final... eh... pues... Me dedique a hacer un montonazo de cosas Vean... están escribiendo por aquí Thank you Jeje... porque me dice que... Que estoy epic Ah... dios Voy a apretar todas las teclas Y... y bueno pues entonces El... el caso es ese Eh... que... Estoy contento Estoy contento sobre todo a raíz Ya os digo de... de lo del tema Del directo A raíz de... de también todo lo que... Lo que grabé del... Del tema de la consejería La fan night Y bueno pues el otro día También es lo de Kokoro Que... ya lo veréis O sea todavía... ya os digo Estoy editando el vídeo Porque... es un vídeo un poco Más complejo de lo que yo esperaba inicialmente Y... y bueno pues estoy en ello Estoy en ello Lo terminaré Porque lo terminaré evidentemente Pero... pero va a llevar un poco más de tiempo El que... del que yo esperaba Y... bueno pues mientras tanto Pues evidentemente Mmm... Todo el tema de los vídeos estos de Drakensan Viendo toda la gente que... que hay por aquí y tal Pues eh... como que se te hace más bonito todavía si cabe El hecho de ir grabando los vídeos Porque además es que se publican macho Y en cuestión de... de minutos Porque son minutos Eh... sois un montonazo Los que entráis a verlos Y... joder Yo os digo Me... Es como que me entra esa responsabilidad Y... y... joder Lo agradezco un montón Os agradezco un montón Que estéis ahí detrás Y... bueno pues No es exactamente Eh... porque No... no quiero tampoco hacerlo Y os explico por qué Pero no... Es como una especie de vídeo De agradecimiento Pero no quiero hacer un vídeo De los 700 suscriptores Porque... Eh... creo que Hacer un vídeo cada 100 suscriptores Eh... os va a llegar a cansar Va a ser como una... Como una meta que en plan de Pa... pues hay 100 más Entonces... digamos que... Eh... tenemos que aspirar a... A metas cada vez más grandes Y eso implica que... Que bueno pues que poco a poco Eh... digamos que En lugar de hacer especiales cada 100 Pues a lo mejor sean especiales cada 500 O yo que sé Una cosa un poquito más... Más grande Pero sobre todo viendo la... El crecimiento Luego después lo mismo Eh... me tengo que comer mis propias palabras Porque nos quedamos aquí O... o empieza a... A perder fuerza el canal y tal Pero... Ya me... Intentaré encargar de... De seguir ofreciendo contenido Y de cosas diferentes Porque ya os digo Tengo ahí un montonazo de cosas Eh... pendientes Un montonazo de... De ideas que... Que bueno pues espero que Las podamos llevar a buen puerto Está por aquí Todo esto Llenito Eh... tendría... Eh... la explicación Que no os he dado Eh... lo que estaba haciendo antes Era coger pimientos O sea estaba cogiendo pimientos Porque... Porque quiero... Quiero venir a esta zona Y matar a todo lo que hay Sin... Sin problemática De... De que me estén... Saltando Pues la... El tema de que me estén venenando Y tal Pero es que al final Hemos venido hasta aquí Y... Y no he... No he entrado Hasta donde yo quería Así que... Al final tengo los pimientos Lo cual está guay Y es porque he cogido también Eh... Otra misión Espérate que me van a dar a mí al final Con las bolas He cogido otra misión Que es la de encontrar al abuelo de Yulop Y... Al abuelo no Perdón al tío Al abuelo ya lo encontramos Eh... por aquí Por aquí Mister Hay que ir hacia adentro De nuevo Pero bueno Ahora... Ahora vendrá Me imagino Y... Y bueno pues el caso es que Ah dios He muerto Por hacer el imbécil Ay... ¿Qué le vamos a hacer? No Eh... Gratis Por favor Nada de gastar Ya gasté bastante En el... En la arena En el último vídeo Y bueno pues es una especie Como de... De vídeo Un poco de agradecimiento Un poco de contaros Así por encima Pero muy por encima Las cosas que... Que tengo en mente Y... Y realmente Eh... Pues agradecer Todo ese apoyo Que le estáis dando Porque bueno pues Estáis compartiendo Un montonazo de vídeos También en... En Twitter Eh... Yo que sé Un montonazo de actividad Que... Mmm... No la esperaba La verdad No... No esperaba que... Que realmente pudiéramos llegar A este punto Y... Y joder pues Te hace pensar en la posibilidad De que existan Metas más adelante ¿No? O sea que... Que realmente se puedan conseguir Otras cosas Y... Y bueno pues Todo eso evidentemente Lo hace... Lo hace especial Hay un guardián Máquina No te metas mucho Que te van a... A hacer un... Un boqueting Como ese Uff Madre mía Que friquito ha estado eh Espérate Espérate Que eso... Eso sí que ha estado cerca Oh dios Como odio A estos... Guardianes Mátalo Mátalo Antes de que termine de saludarme Vale Ya está Vale Bueno con esto creo que a él le faltan dos guardianes Porque decía que tenía que meter guardianes Así que Maravitupendo Yo sigo con los swordbacks Eh... Tengo aquí una misión Y bueno Como es una misión de estas Un poco De las... Digamos Mmm... De hacer Mientras que estás hablando Pues... Pues bueno Yo realmente Estas misiones Hay muchas de ellas Que cuando... Cuando no estoy grabando O... Y tengo... Tengo alguna cosa de este tipo Las hago mientras que me pongo algún vídeo O alguna cosa O me pongo música Porque son... Son... Pues eso Misiones de... Venga y parlante Y... Y a ir haciendo Y a ir haciendo Y a ir haciendo Y bueno pues Es siempre aburrido Pero bueno Ahí están No sé por qué se nos ha unido al grupo de otra persona Mina 0106 Pero bueno El caso es que Ahí está No creo que la conozca Vale Me voy a quitar de aquí un poco Porque Me está empezando a doler la cabecita Vale Otro guardián Not today Vale Vamos a empezar a darme un poquito de estopa Al guardián El problema de esto Es que me estoy envenenando Y me estoy viendo que al final Me van a reventar el caca No tengo gato No te quieto hombre Como odio a estos guardianes Tío En serio O sea Son horrorosos Horrorosos directamente Pero bueno Nada más que tenemos uno Que esté a nuestro favor Y no nos ayuda Este tío de aquí No lo entiendo Bueno Creo que con esa Llevo 17 Y bueno pues este Este video digamos Que es un video un poco de De agradecimiento y tal Y oye ¿Por qué no? Un poco de consulta Estuvimos hablando el otro día Un poco de De lo de Ojo un cubete De lo del tema de LOL Que es porque no grababa LOL O bueno Hablando un poco de los MOBA Y todo eso Y realmente ya sabéis No grabo No grabo LOL Por lo mismo que no grababa Al principio Minecraft Porque creo que era un Es un contenido muy Muy manido Ya en YouTube Y lo único que me llevaría En un momento dado a grabar LOL Es que me gustara el juego Lo mismo que me pasó con Vale He muerto Por tonto Lo mismo que me pasó con Con el tema de Voy a ir a la ciudad Me voy a hacer lo de los pimientos Y le van a dar por saco Al veneno ese Porque estoy hartuzo ya Bueno Lo mismo que me pasó Cuando empecé a grabar Minecraft Yo en Minecraft empecé a A grabarlo Realmente porque Me picó la curiosidad Por ver Realmente de que iba Porque Bueno pues Había oído bastantes críticas Ni la leo Porque es la de siempre Vale Es la del pimiento Y bueno pues Había oído bastantes críticas Si que era un juego Que era Prácticamente El 80 o el 90% De los youtubers Lo grababan Y Mi intención Cuando empecé a grabar Cuando empecé a grabar Juegos Que fue prácticamente Al principio del canal Era grabar juegos Que fueran de De rol No ¿Qué ha pasado aquí tío? ¿La familia crece? ¿O qué? De pronto estamos aquí Chorrocientos Hay un grupo Prácticamente entero Vale Pues Guay Bienvenidos A ver Por favor Ya que Lo has cogido Tómate El pimentito Vale Bueno pues El caso es que Cuando empecé a grabarlo Lo empecé a grabar Realmente A partir de investigarlo Lo estoy viendo Lo vi en unos vídeos De Alex El Capo Que por cierto Me parece que Que es El puto amo Como youtuber O sea Os lo digo Si Si os mola La gente Que sabe transmitir Y que sabe comunicar Pues Es uno de los que A mi la verdad Que me Me ha gustado mucho Me gusta bastante La mayoría El contenido Que tiene Hay otras cosas Que Bueno pues A lo mejor No me gustan tanto Pero porque no me gusta El juego No porque no me guste Como lo hace Que supongo Que será un poco Lo que os pasará A vosotros En muchos casos Con algunas de las cosas Que suba Que diréis Bueno pues Me mola Me mola A lo mejor Como lo hace Pero no me gusta El juego Y bueno Pues eso Hace mucho Evidentemente Así que Si en algún momento dado Hay algún contenido Que digáis Tío Es que el juego Es una mierda No pasa nada O sea No os preocupéis Me lo podéis decir ¿Vale? Que yo no me voy a molestar En absoluto Habrá gente que le guste Y gente que no le guste Lo normal Lo lógico Y lo habitual Digamos Entonces Bueno pues Digamos que Que estoy contento A la hora de De como ha ido creciendo El canal Que es un canal Que ha ido creciendo Gracias a Digamos Todo el apoyo Que le habéis ido dando Y luego después también A la capacidad de mutación Que ha tenido A lo largo De todo este tiempo En el sentido ese Que ha habido juegos Que Bueno pues Como pasaba con lo de Minecraft Empecé a jugarlo Y de hecho Tengo por ahí una serie Que no la he continuado Pero por motivos Completamente ajenos A la serie O a los juegos Es simplemente Una cuestión mía Que estoy atrancado Con una cosa Y tengo que resolverlo Y en cuanto lo resolva Pues volveremos otra vez A saco Con Minecraft Pero Pero bueno Digamos que Me puede pasar lo mismo Con el LoL Que era a lo que venía Toda esta reflexión Que puede que al final Sea un juego Que acabe jugando Simplemente por El hecho de que Me guste el juego Y lo grabé Simplemente por eso Porque me guste Y me guste compartirlo Aunque Sepa que sea un contenido Que ya está Más que trillado En Youtube Y seguro que habrá gente Que me pegará No una Sino cien mil vueltas Jugando a LoL Pero como Ya lo sabéis Mi objetivo No es ser el Ser el mejor Sino Llevaros un contenido Que os guste Entonces Bueno Pues ¿Por qué no? Siempre y cuando Me gusta el juego Evidentemente Si el juego No me gusta Le van a dar Por culo Pero bien O sea Pero a manos llenas A menos lo digo O sea No me gusta No me gusta subir contenido Que no me gusta a mi Me lo comentaba por ahí En uno de los videos Me lo comentaba en InstaKiller Que lo jugara Si a mi me gustaba Y si Darlo por hecho De que Eso es así O sea Si el juego no me gusta No lo voy a subir O sea Yo para que suba un contenido Me tiene que gustar a mi El primero Si no me gusta Las tienen muy putas Para pertenecer a mi canal Pero muy Muy putas Así que Dar por hecho Que será así Si me mola Adentro Y me han Volado Ay Dios mío Menos mal que tenemos El rollo este Y podemos Podemos ir rapidito A la zona Pero vamos Que vaya una muerte Absurda Completamente Por no estar mirando La barra de vida Y bueno Pues Lo que os digo Al final Este video puede que sea Simplemente un video Un poco Un poco informativo Un poco hablando De muchas cosas diferentes Y puede que Se salga Digamos De lo que es el juego Porque no estamos hablando Realmente de Dragon San No estamos hablando del evento Pero bueno Tuvimos Tuvimos tiempo de hablar Bastante durante el directo Y seguro que irán surgiendo Más cosas Y Y bueno Pues Creo que Es un video en el que Necesitaba expresar un poco Todo Todo eso Que he ido viendo A lo largo de este tiempo Y que Que tanto me Me ha gustado Y bueno Pues que aunque lo he comentado Con amigos Y tal El crecimiento Y todo eso Que ha tenido el canal Pues quería también Deciroslo Y transmitiroslo A vosotros Y transmitiros las gracias Por el apoyo Que le estáis dando Que eso es Realmente lo bonito De todo esto Que detrás de todo esto No soy yo Soy vosotros Y eso es lo que Lo que me mola Lanzando petardos Por el culo Si señor Así es como se juega Así que Bueno Pues eso es un poco La idea Al margen de ir completando misiones No todo No todo en el juego Es comentar sobre esto Y ya está Hay veces que también Me gusta comentar sobre otras cosas Que no tienen nada que ver Pero bueno Me estoy viendo que al final Me va a venir Un disparo de esos tontos Y me va a volar otra vez Ya está Ahí Tengo que matar chillas Cielos también Es que tengo varias misiones aquí Y bueno Me viene bien La verdad al final Vamos a venir en grupete Vamos a meterle por aquí Estas mierdas Varias Dejocitos Y vamos Así que bueno Y luego después No sé si lo he llegado a comentar En este vídeo O ha sido en En alguno de los anteriores Que creo que sí Que ha sido en uno de los anteriores De los que se me han quedado Allá media Que Bueno Me comentasteis por ahí Me dejasteis en En comentarios Que privados Etcétera Que si Podía O sea Que cuál era el nombre de mi clan Y que si podía agregaros a él Y tal Y bueno La realidad es eso O sea Yo no tengo ningún clan O sea No Los clanes A mí me han ido invitando a todos En este De hecho estoy gracias a haber dado Ahora Os lo enseño Es por si queréis hablar con su líder E intentar hacer una apli Al clan Etcétera Son Son clanes Que evidentemente son clanes De gente de De habla De habla hispana ¿Vale? O sea Y bueno Están bien O sea Es lo que mola Porque me decíais que no era No habíais encontrado ningún clan De habla hispana Yo creo que si hacéis un 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 show test O sea Un Bueno Simplemente Ponéis el comentario En En Kingshill Etcétera Os vais a encontrar con un montonazo Más de gente La que vosotros esperáis Que sean Que sean españoles ¿Vale? Porque Bueno Españoles De habla hispana Porque Luego de esto Aparte Por ejemplo En el canal Hay mucha gente Que teme De Colombia De Argentina Y bueno También os quería mandar un saludo A todos vosotros Porque siempre hablamos De España Pero Pero sé que estáis ahí Y Veo las estadísticas Y todo eso O sea que Os agradezco también el apoyo Desde el otro lado Y me gustaría poder hacer Los directos De tal forma que Que os llegarán un poco También a todos vosotros Es complicado ¿No? Porque No sé tampoco muy bien Cómo hacerlo Sé que tenemos Una diferencia horaria De 5 horas En el caso Por ejemplo Con México Y Se hace un poco complejo En ese sentido Porque Bueno pues Tengo que ver Cómo tendría que hacerlo Porque más o menos Para que allí sean Las 5 de la tarde Pues se tendría que hacer Aquí el directo A las 10 No es excesivamente complicado ¿Vale? En ese sentido Lo que pasa es que Que sí que es complicado Que yo a las 10 de la noche Me ponga a hacer un directo ¿Vale? Eso es más complejo Porque siempre Siempre hay algo Y sobre todo ahora en verano Aquí en España Pues ahora en verano Y lo que apetece Pues es estar en la calle ¿No? En estas horas Así que No sé cómo lo haré Pero intentaré hacer un directo Para poder Para poder estar con vosotros También A ver No sé dónde hay que ir Estoy yendo hacia adelante Aquí así como los locos Pero por aquí no veo Que haya chillacielos Que son los que me interesan Están al otro lado Creo Pero bueno No pasa nada tampoco Ya iremos completando De momento Pues ir matando Y Y bueno pues No sé qué más cosas Me he hecho como una pequeña guía mental De las cosas que os quería comentar Pero Pero Quizá me Me esté quedando un poco corto Únicamente Más cosas Lo del tema este Lo quería enseñar El clan en el que estoy Es este Fuerza y honor max Vale Estará Lo más seguro puesto encima El El tema Uy Estará puesta la cámara encima Porque es el sitio Donde pongo normalmente la cámara Pero bueno Se habrá leído un poquito Del nombre Así que fuerza y honor max Ese es el nombre del clan En el que estoy Entré por el señor verdad Que se lo dijo A la líder del clan Y se lo agradezco un montón Porque Porque bueno Si no llegase por eso Pues no estaría aquí Me han dado de hecho Un Un nuevo título Que es el de hermano juramentado Por estar en En un clan Con 50 miembros Y joder Pues te da un poco La idea De la magnitud Del clan He estado en otros clanes Pero bueno Por unas cosas O por otras No han funcionado No No han sido Digamos entre comillas Superadas las expectativas Porque bueno Pues se han quedado En clanes Más Digamos De gente Que bueno Pues eran jugones Ocasionales Y tal Y como yo Básicamente Pero gente Que digamos Que O por razones horarias O simplemente Porque eran personajes Altos Del Lo que es El personaje principal Su main Los tenían por ahí Y bueno Pues no hemos podido jugar Por eso Así que Ahí se ha quedado un poco Me voy a llevar yo La leche ¿Verdad? Sí Claro que sí Hombre Claro que sí Como no me la voy a llevar yo Así que Nada Más o menos Un poco Todo lo que os quería decir Era eso No Tampoco había mucho más Pero Pero sí que era Un poco pues hacer Como esta especie De vídeo Agradecimiento No es un vídeo Un vídeo especial 700 Ni nada por el estilo Otra vez sí que hice O algún dibujo O alguna cosa Pero ya os digo Eh No sé muy bien Eh Cómo hacerlo Ni qué podría hacer Para que realmente Fuera Fuera algo Que Que fuera mío Y que al mismo tiempo Eh Hiciera Meya ¿No? En vosotros Entonces Como no lo tengo muy claro Pues no he querido hacer nada Pero por eso Más que nada Porque Bueno Son 700 Eh Ya casi 720 Realmente O sea Está creciendo De una forma bárbara El canal Y bueno Pues No sé muy bien Qué es lo que podría hacer Para Para llenar Vuestro corazón Así que Por eso No he querido hacer De momento nada Mientras tanto El abuelo Yulop Tiene El tío de Yulop Tiene que estar por aquí Tío Pero es que no tengo ni idea De dónde A ver ¿Dónde estás? Yulop Encuentra al profesor Yulop En el altar Que es el tío Yulop En realidad ¿Puedo llegar hasta allí? ¿Desde ahí? ¿Quiero llegar? Quiero unirme A vosotros Chicos Vale Ahí A ver Vale Por aquí Hay peña Para matar Como siempre Vale Pues esto Va a ir fácil Ay Me gustaría Completar Algunas de las Misiones Estas Super rancias Que tengo Que son de las misiones Que quería hacer en el directo Pero como nos liamos Con los logros Pues al final No lo hicimos Pero tengo que Tengo que hacerlo Ahí va Otro manas Y por ahí Estoy viendo Otro chillacielo O sea que De buen rollo 20 de 50 Es que te piden Un huevo tío Se torran de vez en cuando Con las misiones Una puñetera barbaridad Pero una puñetera barbaridad Yo no sé por qué Esa obsesión Que tienen de poner Números de dos cifras Cada vez que quieren hacer Una misión No sé por qué Vale Eso es caca Directamente Lo bueno que tiene De ir con un grupo De estos Un poquito amplio Es que vas limpiando A una velocidad Absurdamente Rápida O sea Es absurdo Lo rápido que vamos Pero mola Vale Me estás creciendo Por aquí Chris Ahora pues ya Le escribiré Y le comentaré Así que nada Pues ya os digo Es un vídeo Un poco Un poco diferente Ya os digo Me he querido poner El listón un poquito Más alto Aunque luego después En realidad Digamos que entre comillas Los juegos dan Para lo que dan Que en el sentido Por ejemplo De Drakensan Son juegos así O sea Esto es ir matando 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 Y matando Y matando Otro poco Pero bueno Estoy intentando subir Otros contenidos Diferentes al canal De otros videojuegos Me he salido un poquito De la línea de rol Estoy metiendo ahora Un poquito más De 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 FPS Pero bueno Yo creo que Que todo eso Va a hacer que Que se enriquezca El canal Y que tengamos Contenidos de Distintos tipos Y Probablemente Empiece a hacer algo De Hearthstone Y Por lo menos Probaré Lo probaré Hice una partidita Solamente Y bueno Sé que la gente De Threatstone TTA Señor Mike Me está esperando Porque me lo he visto Ya hace mucho tiempo Que a ver si me ponía con él Y bueno Pues ahora que está También insta-killer Y tal Vamos a ver si Empezamos a A jugar un poco Y por lo menos A ver si me entero De que va Porque aunque las mecánicas Las conozco Luego después Los personajes No tengo ni puñetera idea De Ni de cuales son Ni de que van Ni nada Ni nada Así que Seguimos trabajando Por cierto Me ha parecido Un poco regular Nada más Esto al margen De las cosas El hecho de que El evento Estuviera programado Para empezar a las 12 Y al final No empezará hasta las 6 de la tarde Y Que lo hayan cortado Igualmente A la hora que tenían prevista O por lo menos La sensación que me ha dado No sé si luego Después al final Realmente Habrán Habrán terminado Con el evento Y habrán dado Esas 4 horas de margen Que se comieron No lo sé Sé que Muchos de vosotros Estabais contentos Con el evento Y bueno Lo mismo que os dije En su momento No estoy descontento Con el evento En sí El evento No es Solamente el evento Es todo lo que nos han dado O sea Realmente la gente De Bitpointers Esta vez Concretamente Se ha portado muy bien Al margen de que Luego después Hayan tenido El problema que tuvieron Con el tema Del exploit Que les hicieron Que bueno Pues eso siempre es mierda ¿No? Pero Contra los tramposos Aparte de mano dura No se puede hacer otra cosa Y en este caso No han podido aplicar mano dura Así que tampoco Tampoco cabréis con ellos Yo que sé Son cosas que Entre comillas Pasan Así que Poquita a poco Y ya está Y no pasa ni media 23 de 50 Tío No voy a completar Ni de coña la misión Lo estoy viendo Lo vuelo Se mastica en el ambiente Quisiera Teletransporta Me voy a llegar atrás Porque está Enato Me va por culo Así que vamos a ir para allá Me voy a unir Al resto de gente Uy que lagaito Me ha pegado Un lagazo Bastante rico Vale Vamos por aquí Uy Que me dejan por aquí Fragmentos Si no lo he dicho ya Os lo vuelvo a decir Ahora para el 25 Creo que es El día Concreto Empieza ya el evento De luna Llena O sea que Si no habéis farmeado ya Empezad Empezad Y no No lo demoréis más Que os vais a comer Una buena mierda Si no Que ya sabéis Como son estos eventos Es evento nuevo Es evento nuevo Y Y Va a ser más Digamos Diferente Me imagino que Lo van a hacer un poco Como le pasaba Al otro evento Al evento de la De la luna Nueva Que Bueno Pues La gente dice Que se lo han cargado Realmente Es así En el sentido De que También ya se puede Farmear Dentro del propio evento Pero El farmeo Externo Que se hacía previo Es bastante más lento Que el farmeo Que había Y eso Bueno pues Todo lo que sea Ralentizar No es bueno Vale Por ahí van a ir Muriendo otros pocos Voy a ir limpiando Desde aquí Así en la sombra Y en la distancia Porque aquí hay un pull Bastante rico Pero bastante Bastante rico Vale Vamos a ir Para el fondo Ahí hay guardianes De estos samanes Nos vamos a pelar También Y ya Y así Es como se limpia Ya está En la distancia Cual giñao Mola 27 de 50 Madre de Dios Me queda más de la mitad todavía 28 de 50 Bueno Algo es algo Pero vamos Me siguen quedando Muchos Así que Nada No voy a entretener Tampoco con esto Espero que Que os haya gustado El vídeo Es Un vídeo Digamos que Ha sido Un poco Simplemente Comentaros Algunas de las cosillas Que tengo Que tengo En En la mente Vale No proyectos futuros Joder Está subiendo esto Sin hacer nada 30 de 50 Lo tonto No proyectos En ese sentido Sino simplemente Cosas que Tenía pendientes Deciros Porque Quería comentar Y que sepáis Que Os lo agradezco Un montón Realmente Os agradezco Un montón Todo el apoyo Y todo el crecimiento Que estamos teniendo Porque al final Crecemos todos Y nos permite A todos Estar en una comunidad De jugadores Que Que es lo bonito Así que Lo dicho Me voy Antes de que me ponga a llorar Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.